Oremos a la luz de la Palabra. La Palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Instruyense y amonéstense con toda sabiduría. Canten agradecidos himnos y cánticos inspirados. Meditación del Evangelio con Monseñor Nelson Jair Cardona Ramírez, Obispo de la Diócesis de San José del Guaviare. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Meditemos el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, versos 11 a 18. En aquel tiempo dijo Jesús, Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace estragos y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla, y tengo poder para recuperarla. Este mandato es recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios Padre, a quien desde antiguo hemos considerado como el mejor pastor, que guías al pueblo como a un rebaño. Pastor en quien nos sentimos al seguro, aunque caminemos por abismos y cañadas. Pastor tierno, que toma en brazos a los corderos y hace recostar a las madres. Un día nos prometiste que nos darías pastores según tu corazón, y en tu Hijo Jesús has cumplido tu promesa. Él es imagen e impronta de tu ser, y por eso realiza de modo pleno el misterio de tu cercanía y el inmerecido privilegio de tu amorosa protección. Dios Hijo Jesucristo, tú eres nuestro anhelado buen pastor de amor insuperable, pues no solo nos guías, cuidas y proteges, sino que has entregado de modo libre y voluntario tu vida por el rebaño. En tu entrega te has convertido no solo en pastor que haces de tu cruz un nuevo callado, sino también en cordero degollado que con su sangre eficaz borras los pecados del mundo. Eres al mismo tiempo pastor que cuida y cordero que se sacrifica. Eres al tiempo voz que indica el rebaño y voluntad que obedece al Padre. Eres al tiempo camino que lleva al reino y guías seguro que acompaña hacia él. Jesús Señor, hoy unimos nuestra voz a los versos del poeta para decirte, Pastor que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño. Tú que hiciste callado de ese leño en que tiendes los brazos poderosos. Vuelve los ojos a mi fe piadosos, pues te confieso por mi amor y dueño, y la palabra de seguir te empeño, tus dulces silbos y tus pies hermosos. Dios Espíritu Santo, tú eres el vínculo que nos une a nuestro divino Pastor. Actúa en nuestros sentidos para que estén siempre atentos a su presencia en nuestras vidas y logremos reconocer su voz que serena. Inclina nuestra voluntad hacia sus mandatos para que podamos encaminarnos hacia las verdes praderas del reino ya instaurado. Concédenos la unidad para que se cumpla el sueño del único rebaño bajo el callado de un único pastor. Actúa intensamente en los sacerdotes y obispos constituidos en pastores del rebaño para que en su vida y ministerio sean reflejo claro de aquel que pastorea desde la propia entrega. A todos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y yo soy quien da la vida por salvar a sus ovejas, al hablar me reconocen y yo las conozco a ellas porque yo soy su pastor, el buen pastor. Y nadie nunca podrá arrebatarlas de mi mano, yo soy uno con el Padre y el veraz ha incoherentado porque yo soy su pastor, el buen pastor.